Es una diplomacia basada en el respeto al derecho internacional, porque creemos en los valores del derecho internacional. Creemos en los valores del trato entre iguales, Estado con Estado entre iguales, del respeto. No creemos que nadie, por mucha potencia, superpotencia que sea, esté por encima de otro. No creemos que nadie debe gobernar al otro, ni meterse en los asuntos internos de otros países. Ustedes también son testigos de la amistad y el respeto que hay entre el pueblo de Estados Unidos para Venezuela. Y el deseo que hay de que haya buenas relaciones. Son testigos ustedes. Yo me he sentido sorprendido de las manifestaciones de apoyo, de solidaridad al afecto, movilizaciones en Miami. Miami, quien ha visto esto, gracias Miami, una movilización de círculos bolivarianos, de sectores sociales, movilizaciones en Nueva York, en Washington, en Boston. Y más allá, se va levantando una ola de solidaridad y de apoyo a Venezuela en contra del golpe de Estado y el intervencionismo de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Ahora, son testigos ustedes de la buena voluntad. Yo tengo que decirles que desde antes de que asumiera el presidente Donald Trump, yo encargué al entonces canciller, Delcy Rodríguez, hoy vicepresidente ejecutivo, de iniciar los procesos de diálogo e intento de acercamiento con el equipo que llegaba a la Casa Blanca. Desde diciembre de 2016, Donald Trump ganó en noviembre de 2016, asumió en enero de 2017. No sé cuántos viajes hizo Estados Unidos, la entonces canciller. Y luego surgieron diversas vías para mandar un mensaje. El mensaje fue enviado desde ese momento hasta el día de hoy. Muchas cosas han pasado desde que ganó la presidencia Donald Trump, desde que llegó el 20 de enero del 2017 a la Casa Blanca. Y siempre el mensaje fue uno solo. Diálogo, respeto, entendimiento, no intervencionismo en Venezuela. Un solo mensaje. Y puedo decir que la respuesta desde Washington siempre en distintas modalidades fue la misma. En primer lugar, subestimación, desprecio y agresión. Agresión de palabras, agresión política, agresión, persecución diplomática, persecución financiera, económica, chantaje a los países de América Latina, el Caribe y el mundo para que nos agredieran. Dos mundos opuestos. Dos mundos opuestos. El mundo de quienes creemos en otra humanidad, en el respeto, en la paz, en la cooperación, en el mundo multipolar y el mundo de los que creen en el tiempo de la doctrina Monroe, del imperialismo, de la imposición, de las cañoneras, del grito, del chantaje, de la imposición. Dos mundos. El mundo de ellos, en el imperio y el mundo nuestro. El mundo nuevo. Donde nosotros seamos respetados por lo que somos. Donde no seamos esclavos de nadie. Donde nadie nos mire por encima del hombro. Donde nadie nos desprecie ni nos haga bullying. Donde se nos respete por nuestra condición de venezolanos, de venezolanas, de latinoamericanos, de caribeños. El mundo del respeto, de la dignidad. Para eso yo soy un rebelde y somos rebeldes. No nos calamos esclavismo ni neocolonialismo de nadie. Desprecios de nadie. Oye, yo testigo ustedes de la verdad de este tiempo. No lo olviden nunca. Ustedes saben mucho más que yo de los intríngules de una historia que está en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez. Saben mucho más que yo. ¡Uf! Mucho más. De cómo han sucedido las cosas, Carlos Ron. Y ustedes, modestamente, porque ninguno de ustedes es de un apellido de la Jai. Ninguno de ustedes llegó a diplomático porque viniera de un apellido. Apellidote. Ninguno. Ni ninguna. Ustedes llegaron por sus méritos personales, profesionales, éticos y morales a ser diplomáticos de la república en el mundo. Nanguara. Cuando las hijas y los hijos del pueblo iban a ser diplomáticos. Jefe de una embajada, de un consulado. Nunca antes esto se vio. Jamás. La diplomacia bolivariana se basa en los valores. en los valores de llevar la verdad de Venezuela. De enseñar a amar en el mundo a los venezolanos y a las venezolanas. De hacer respetar a los venezolanos y venezolanas en el mundo. Esa es la diplomacia digna, independiente, soberana que yo represento. Que yo heredé del comandante Chávez. Que nosotros representamos. es la diplomacia de la dignidad. Y ustedes vienen en pleno ejercicio de esa diplomacia. Yo tuve que tomar obligado por las circunstancias históricas una decisión que jamás me hubiera gustado tomar. Nunca jamás me hubiera gustado tomarla. Obligado por las circunstancias históricas del golpe de estado continuado que se ha pretendido contra Venezuela desde el 23 de enero y una vez conocidas las posiciones del gobierno de Estados Unidos que está al frente de este golpe de estado y del intento de intervenir Venezuela yo tomé una decisión en el campo de la diplomacia y de la política que era la decisión que tenía en mi mano la carta a jugar y me jugué la carta de romper relaciones diplomáticas y políticas con el indigno gobierno de Donald Trump que agrede a Venezuela. Si no nos quieren que se vayan listo si quieren destruir a Venezuela no se lo vamos a permitir si no nos quieren que se vayan a Venezuela ¡Gracias!